Luego del incidente registrado en la comunidad El Cercado, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde resultó herida en el rostro la directora Maritza Almanzar, a manos de la conserje María Jiménez, ambas sometidas a la justicia. Este viernes, profesoras del Centro Eusebio Manzueta visitaron el Distrito Educativo 0705 para exigir la cancelación inmediata de Jiménez, por considerar reincidente en la acción. Bueno, en el día de hoy hemos venido en comisión de la zona El Cercado, Los Bracitos, así también como el enlace nuestro de la ADP y un grupo de directores que han venido a acompañarnos en este día en vista de que en el día de ayer se le dio una garantía económica a las muchachas, a la conserje, que agredió física y verbalmente a la directora Marisa Santos, y nosotros no podemos permitir que la justicia siga dando palo a la ciega, una justicia con mucha sombra, una justicia que no da pie con bola, y en vista de eso nosotros hemos querido venir en grupo, en masa, a solicitarle a la directora del Distrito de Lidania Rosario la cancelación inmediata de la conserje María Altagracia Jiménez. En documento entregado expresaron su posición ante la situación. Después de un cordial saludo nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar de manera formal e inmediata la cancelación de la conserje María Jiménez, la cual es una persona conflictiva, motivo por el cual fue trasladada del Centro Educativo Eusebio Manzueta de la Comunidad de Cuevas a Liceo María Isabel Burgos, lo cual no fue suficiente, ya que ésta en fecha reciente agredió física y verbalmente a la maestra Carlita Almanzar, directora del Centro Educativo antes mencionado. La Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional Duarte, al ser cuestionado este viernes, reiteró su apoyo a la directora Almanzar, consideran atropello el incidente registrado. Esto no nos sorprende cómo actúa el Sistema Judicial de la República Dominicana, viendo, o sea, estando las evidencias ahí presentes de la agresión, porque esto ya no es ni siquiera, no se puede tildar de riña, sino de un intento de homicidio contra la directora, y nos sorprende ayer la decisión del tribunal donde la sentencia emitida es la siguiente, 20.000 pesos de garantía económica de una y 30.000 pesos de otra y visita periódica. Cuando hay un hecho real, una persona reincidente, entonces nosotros como sindicato en ningún momento vamos a tolerar ningún tipo de agresión, ni física ni moral, por parte de ningún ciudadano y de ninguna persona, porque son nuestros profesores y nosotros los defenderemos en todo momento. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, recordamos que impuso garantía económica de 30.000 y 20.000 pesos, además presentación periódica a las involucradas. En tanto que el Ministerio de Educación emitió este viernes suspensión por 30 días, sin disfrute de sueldo a las involucradas. Exigen al Ministerio de Educación tomar las medidas pertinentes ante este conflicto que ha generado incertidumbre en el centro educativo. Para NTN, Joan y Paulino.